Llegamos al millón Todos unidos ya llegamos al millón Canta conmigo ya llegamos al millón Emilia Tuvers lo logramos El millón conquistamos Llegamos al millón Un día soñé con videos hacer Papá me decía Emilia por qué Le dije videos yo ya quiero hacer Con el celular entonces me grabé Lo subí en un segundo y eso cambió mi mundo Y todo empezó Es que los quiero mucho Son mi amor Llegamos al millón Todos unidos ya llegamos al millón Canta conmigo ya llegamos al millón Emilia Tuvers lo logramos El millón conquistamos Llegamos al millón Te mostraré donde encontrar aventura Realidad y expectativa con diversión y locura Las horas pasan rápido porque aquí se disfruta Entre juguetes sorpresa muñecos olor a fruta Siempre hay sorpresa la creatividad no espera Como cuando convirtieron huevos kinder en esfera Una mezcla de slime momentos interesantes Estirando gel slime hasta crear burbujas gigantes Escalando en kitsania o competencias en la alberca Te perderá la diversión Suscríbete pa' que estés cerca De Anemilia Enverad mientras deguste helado Los mejores sabores de sus amigas a su lado Competencia en el boliche sin reglas a su antojo Chicas superpoderosas venciendo a mojo fojo Regalos desde España en cajas grandes de cartón Hasta el bloque por los dientes de la dinero el ratón Esto apenas comienza si le damos al millón Nosotros desde la casa, ustedes desde el sillón Suscríbete Este ve Anemilia para que como nosotros formes parte de la familia Bienvenido al blog, bien, bienvenido al bloque El canal TV Anemilia S no te desenfoques Bienvenido al blog, bien, bienvenido al bloque Sabes cual es el canal así que no te equivoques Llegamos al millón Todos unidos ya llegamos al millón Canta conmigo ya llegamos al millón Emilia Tubers lo logramos El millón conquistamos Llegamos al millón Milias Tubers lo logramos El millón conquistamos Llegamos al millón